¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Pienso en mi vida como una historia que finaliza. Es un final no muy sorprendente, casi predecible. Así acaba todo. Aquí termina todo. Los chillidos de las llantas me despiertan. Y al abrir los ojos, lo inevitable. ¿Por qué a mí me despierta? Sí. Regresaba a Alemania, donde viví la mitad de mi vida. Viví separado de la familia, de mis primos, de mis primas, con las que crecí juntos. De mis tíos y tías, mis abuelos. Mi papá, mi mamá, los vecinos, los amigos. Del volcán mágico. El mundo. Mi mundo. Lo que fue mi mundo. Se olía en todo. Desde la actitud del conductor. Hasta la manera en cómo me despedí de todos. Y cómo todos se despidieron de mí. Los vi a todos. Y parecía que el alma era la misma. Pero el cuerpo se había ido decayendo. Cada vez aguantaba menos. El arduo vivir. En un país con tanto tráfico. Y calor. Con tanta inseguridad y muerte. Juntos, fuimos testigos. De algo muy grande y maravilloso. Que se fue cayendo en pedazos. Personas. Muy amadas que se fueron. Dejando un vacío. Que no se puede ignorar. Ahora veo una nueva generación. De cierta manera. Similar a nosotros. De cierta manera. Extrañamente diferentes. A mi lado. Un extraño. Los dos. Nos aproximamos a lo desconocido. Movidos por un impulso. Mucho más fuerte que nosotros. No sé si morí. No sé si morí. Y lo que ahora estoy viviendo. Es solo la continuidad. De lo que pudo haber sido si no hubiera muerto. No sé si no hubiera muerto. No sé si morir o no. En la casa sentí cierta desolación. Una mezcla entre lo vivido y lo actual Sentí que de una gran familia solo quedaba una persona De siete solo quedaba una Que se había convertido en alma guardiana De lo que fue y de lo que es Algunas cosas habían cambiado Otras parecían intactas Descuidadas, pero intactas Con el polvo del tiempo Dándoles un nuevo color Vi a mi madre que parecía decirme Que el final se acercaba Un final próximo Donde ellas se ausentarían para siempre Ellas que siempre estuvieron ahí Cuando llegó el momento de despedirme Sentí cierto pesimismo Preocupación Tristeza Una mirada Prediciendo Algo trágico Lo sentí en muchos momentos Y lo vi en muchos ojos Cuando me despedí de ellas Lo hice con un poco de prisa Como un acto natural Un ritual Un ritual practicado por muchos años Un ritual practicado por muchos años Ahora mis pensamientos son pocos Hay una voz Hay una voz Que no está desesperada Ni asustada Hay otra emoción en ella Es una especie de calma pirмермерmermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermer una prima por video. Y vi a dos de mis tías poner flores blancas en las tumbas de mi tía y de mi hermana. Una de mis tías me dijo que esas flores blancas también eran para mi hermana. En ellas vi un sentimiento que no sabría decir si era tristeza o algo que no terminaba, como un pesimismo que predecía que las cosas iban a terminar siempre así. Con ese mismo sentimiento. Pero a la vez sentía que algo se me escapaba. Algo se escapaba de mi percepción. Algo más profundo. Algo que mi mente no alcanzó a comprender. Aquí entonces mi vida. Interrumpida por el azar. Por la ruleta impredecible de la suerte. Quiero mantener los ojos abiertos. Pero no hay tiempo para decir algo sagrado para nadie. Me fui pensando que lo había vivido todo, casi exactamente así como lo había recordado, casi intacto. Y a toda la familia cantando juntos el cumpleaños feliz. Ya viene amaneciendo. Esa canción que siempre le había tocado a mi tío con la guitarra, el pastel en la mesa, que nunca faltaba. Y los niños, la nueva generación, jugando así como nosotros lo habíamos hecho un día. En medio del camino hacia el aeropuerto, me quedé dormido. Y algo me despertó. Y algo me despertó.